Hola amigos, entramos en una semana marcada por la luna nueva, nos va a influir de forma anímica, nos va a ayudar a sentir el potencial que tenemos en nuestro interior, además va a vivir la comunicación con nuestro entorno, resultando muy positivo para incrementar nuestro círculo de amistades. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, los buenos aspectos que recibiréis de varios planetas en estos días os van a hacer meditar sobre vuestro futuro, os va a influir de forma que os encontráis con dos energías que confluyen dentro de vosotros a la hora de conseguir vuestros objetivos, además vais a notar como muchas personas de vuestro entorno buscan vuestra ayuda, pero ser cuidadosos pues a veces abusan de vuestra buena fe intentándose aprovecharse. A nivel laboral resultarán unos días muy importantes para que pongáis vuestros conocimientos al día, nuevos enfoques resultarán muy beneficiosos para el trabajo, aunque los debéis mantener algo ocultos para que éstos no creen envidias en los que os rodean, tanto a nivel personal como en vuestra profesión. Todo lo que iniciéis os llevará al triunfo y al éxito, trabajo, negocio. A nivel económico la situación se reactiva, a nivel sentimental para aquellos que estéis iniciando una relación vais a notar que debéis actuar con muchísima calma, pero al final veréis como ésta se convierte en algo duradero. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, el tránsito de Mercurio y el sol por vuestra casa décima hará que os centréis más en todo lo relativo al trabajo y sobre todo a la economía. Os va a ayudar a que sepáis enfocar vuestra vida de una forma más positiva, aunque a veces os notéis algo dispersos a la hora de marcaros unos objetivos. Actuar con mucha calma. Debéis recordar que si reflexionáis sobre todo lo que os atormenta, conseguiréis llegar a la consecución positiva. Si os veis inmersos en una serie de debates y luchas, notaréis como éstos se influyen de forma muy favorable. Es debido a que los aspectos que os envían Marte, Mercurio o Sol llenan vuestra vida de acontecimientos inesperados. Algunos tendrán relación con el trabajo, donde se pueden producir cambios, pero van a resultar muy interesantes y afortunados en la mayoría de los casos. En el amor, debéis tener cuidado, pues vuestra pareja se puede mostrar celosa y os puede causar enfados y enojos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, estáis bajo los tensos aspectos que os envían Marte y os puede ocasionar ciertos desajustes en vuestra vida, provocando que ésta se convierta en un pequeño caos. Aunque en un principio penséis que todo va al revés, no va a resultar así. Pues esta situación se va a ver suavizada debido al tránsito planetario de Venus por vuestra casa décima. Os va a ayudar a estar muy intuitivos y os va a obligar a profundizar y analizar más en los temas que tengáis que tratar, tanto si se refieren al trabajo como si son temas personales. En términos generales en una semana donde se producirán grandes cambios. Algunos pueden tener claro en el trabajo, nuevos proyectos os traerán fuerza por las que luchar, pero serán de gran valor para vuestro futuro, donde la suerte os acompañará y todo aquello por lo que estéis esperando, una resolución, tanto si tiene que ver con temas jurídicos o de otra clase, éstos van a salir a vuestro favor. En el amor, quizás lo dejéis un segundo plano. Cuidado con los celos. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito de Marte, el planeta, la guerra por vuestra casa sexta, provocará que aparezcan ciertas situaciones a nivel de vuestro trabajo. Pero ello, en cambio, os va a influir a los cancerianos de distinta forma que a otros. Hará que nazca de vuestro interior el gran competidor que lleváis dentro, aunque hacia mediados de semana aparezcan varios tránsitos planetarios muy importantes que os van a influir de forma muy favorable. Os van a beneficiar tanto a nivel laboral, sobre todo para aquellos que ya tengáis un trabajo, donde al fin, por fin, van a reconocer el esfuerzo que habéis realizado. Como para aquellos que estáis a la espera de un nuevo contrato, pues este va a ser a través de una llamada que estáis esperando ya hace mucho tiempo. Pero donde realmente la suerte os acompañará será en los temas del amor. Vuestra pareja se va a convertir en vuestro mejor aliado. Si estáis solos, va a ser por poco tiempo. En salud, cuidar un poquito sobre todas las articulaciones que van a resultar vuestro punto más débil. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los aspectos disonantes que recibís del sol desde Acuario os pueden hacer que ciertas dudas os asalten durante estos días. Pero poco a poco vais a notar como estas se disipan. Vuestra capacidad de actuar será muy intensa y podréis doblegar a aquellos que estén en contra vuestra. Poco a poco notaréis como la paz y la armonía se van a instalar en vuestra vida. Si estáis pendiente de un nuevo trabajo, éste llegará a través de un amigo conocido que se va a convertir en un apoyo incondicional, sobre todo durante estos tiempos. Donde también notaréis las magníficas influencias serán a nivel sentimental. La pareja, los amigos, la familia se van a convertir en algo vital para vosotros. Los mejores momentos los vais a vivir junto a ellos. Aunque a nivel de las amistades deseéis ser un poquito más transigentes, pues a veces vosotros sois los culpables de las desavenencias que surgen. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los aspectos disonantes que recibirán durante estos días de Venus desde Acuario es posible que os ponga un poquito contra las cuerdas. Todo por lo que lleváis luchando se va a desintegrar poco a poco. Tenéis que ser más realista a la hora de cuantificar aquello por lo que deseáis luchar. Notaréis que durante estos días las obligaciones que os imponen la vida en muchos casos os superarán. Ellos pueden causar cierta insatisfacción, pero no por ello quiero decir que esta sea una semana mala para vosotros. Solo será algo diferente y controvertida. Aunque en muchos casos va a resultar muy importante, pues os va a enseñar el camino a seguir y por el cual vais a conseguir el triunfo. Esto os puede llegar en el trabajo, pues centraréis en él todo vuestro esfuerzo y por fin van a reconocer vuestros méritos. Donde todo puede resultar más positiva, también será a nivel sentimental. La pareja, amigos y familia se van a convertir en un gran apoyo para vosotros. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, la fuerte inflexia que recibiréis durante estos días de Venus y Mercurio desde Acuario os ayudará a reflexionar un poco por todo aquello que deseáis conseguir, sobre todo a nivel del trabajo. Gozaréis de una gran fuerza interior y vais a generar grandes ideas para plasmarlas, sobre todo en este. Aunque a veces os sentís algo inseguros, pero va a resultar algo momentáneo. Gozaréis de una especial intuición a la hora de resolverlos. A nivel sentimental estaréis algo sensibles. Por un lado buscaréis vuestra seguridad a la hora de expresar vuestros sentimientos, pues siempre os gusta el equilibrio en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. A nivel económico recibirás ganancias inesperadas y os vais a sentir muy bien, sobre todo a la hora de daros algún capricho. Cuidaros un poquito a nivel de salud. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de varios planetas por vuestra casa quinta os va a influir respecto a los sentimientos y se puede decir que durante estos días surgirán ciertas avivalencias en vuestra vida. Por un lado, vuestros sentimientos pasarán a ser algo muy importante para vosotros, no sólo con lo que sentís hacia los demás, sino también en muchos casos la nostalgia por sentimientos del pasado. Y os van a hacer caer en ciertos momentos de melancolía, aunque va a resultar algo pasajero. Por la luna nueva reavivará vuestra energía y os hará luchar por todo. Como os digo, os preocupará más cómo se encuentra vuestra familia y todo aquello que tenga que ver con el entorno. En cambio, os mostraréis mucho más tranquilos, pues veréis como todo se resuelve de forma satisfatoria, sobre todo en el trabajo, que también la situación mejora. Más estaréis con ganas de luchar por nuevos proyectos. En salud, la energía de Marte os ayudará a sentir hospitales. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de Marte por vuestros signos os convertirá en algo más audaces y quizás os salga de salir de vosotros la parte más aventurera. Os apetecerá viajar y conocer nuevas personas. Además, los aspectos favorables que recibiréis de varios planetas os ayudarán a tener más ilusión por aquello que desees realizar. Os van a llenar de fuerza y energía para conseguir vuestros objetivos. Por otro lado, desearéis centrar toda vuestra atención en la familia, pero sobre todo en la pareja. Necesitaréis sentidos arropados por ella. A nivel laboral, quizás tengáis que ser más flexibles con los que os rodean, pues siempre exigís y no os deis cuenta que ellos también tienen sus cualidades y sentimientos. A nivel de las relaciones personales, los fuertes influjos de Mercurio os van a abrir las puertas más bien en las relaciones sociales. Nuevas amistades van a entrar en vuestro círculo. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa segunda abren ante vosotros expectativas muy favorables que tendrán que ver con el trabajo. Os ayudarán a nivel de la economía. Los fuertes influjos que recibiréis de Mercurio o también os van a que estéis y os podéis conectar mejor con nuevas ideas y proyectos. Por otro lado, os gustará sentiros independientes y que nada ni nadie interprezca vuestra vida. Pero tenéis a Venus en tránsito por vuestra casa segunda, con lo cual os va a dar conocer la parte más sensible que a veces dejáis un poquito en el oído. Momentos que harán renacer en vosotros sentimientos que los tenéis muy escondidos. Será como una fuerza interior que os haga luchar para ser más felices. Puede decirse que harán renacer alguien que teníais muy encerrado en vuestro interior. Además vais a notar como va a favorecer otros ámbitos de vuestra vida, pues contagiaréis esa alegría tanto en el trabajo como en vuestras relaciones sociales. Vuestra economía también mejora. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, se puede decir que sois el signo estrella por excelencia. Contáis con varios tránsitos planetarios muy importantes, además del tránsito del astro rey. A partir de estos días debéis centrar toda vuestra atención en realizar esos cambios que queréis dar a vuestra vida. Será el momento idóneo para llevarlo a cabo. Además, Marte y Mercurio también os envían unos magníficos aspectos. Vuestras emociones estarán a flor de piel. Buscaréis el contacto con la familia y los seres queridos. A nivel laboral va a resultar muy afortunado para aquellos que trabajéis por cuenta propia, resultando también muy importante a nivel económico. A nivel sentimental buscaréis el sentiros en paz, sobre todo con vosotros mismos. Quizás muchos querréis hacer las paces con alguien de vuestro pasado y ello va a resultar algo positivo de cara a vuestro futuro. En salud deberéis tener cuidado, sobre todo con la zona de la garganta. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Marte por vuestra casa décima producirá ciertas circunstancias que hoy van a llevar a desarrollar una intensa actividad. Aunque en ciertos momentos produzca ciertas luchas, pero va a resultar muy positivo de cara a vuestro futuro. Se iniciarán ciertos cambios en vuestra vida que van a resultar muy favorables. Además, encontréis con el tránsito de varios planetas por vuestra casa 12. Todo lo que iniciéis en estos días resultará muy favorable y afortunado para vosotros. Aunque no exento de trabajo por vuestra parte, sobre todo para conseguirlo. Como sois un signo muy espiritual, hará que exterioricéis el lado más sentimental. A nivel laboral vais a conseguir llevar a cabo vuestros proyectos. Eso sí, tener cuidado a la hora de comentar vuestra vida privada. Pues quizás alguien de vuestro entorno pueda sentir envidia de lo que tenéis o cómo lo hacéis. Aprovechar estos días para daros algún pequeño capricho. En salud, evitar sobre todo los cambios de temperatura. Bueno, felicidades a todos los acuarios y suerte para todos en general.